Hola de nuevo a todos, comienzo a enseñaros la hora que es, son las 7 menos cuarto de la mañana y os muestro esto porque hoy me vais a acompañar en mi nueva rutina como ya sabéis los chicos ya están en el cole y como ya os he dicho para mi el año comienza cuando yo empiezan las clases, porque empiezan las rutinas y empieza pues una vida más organizada que cuando estamos en verano que no hay rutinas, no hay disciplinas y más o menos pues vamos según va avanzando el día como habéis visto lo primero que hago nada más levantarme es ventilar la habitación y luego ya me paso al baño a hacerme mi rutina facial para así ya pues ir avanzando que una vez que a ellos los despierto pues no sé por qué pero parece que el reloj va más rápido como podéis ver mi rutina es muy sencilla simplemente pues me lavo la cara con jabón facial y luego me echo el contorno de ojos y la crema facial de día y ya simplemente pues como casi siempre pues con me hago la coleta, llevo solo llevar el pelo recogido, me hago la coleta y ya bajo para ir preparando los desayunos, aquí veis estoy en el salón y lo que hago pues es subir las persianas que vaya viendo amanecer aunque a esta hora todavía no amanecía y como ya os había dicho en anteriores ocasiones como hace buen tiempo todavía por suerte no ha empezado todavía el frío aunque claro simplemente estamos en septiembre pues cuando me voy a acostar por las noches en la ventana del salón una de ellas, dejo una hoja abierta para que ya así se vaya ventilando el salón de haber estado allí todos deciros que antes de bajar ya a abrir las ventanas y subir persianas e ir preparando los desayunos a ellos ya los he llamado, ellos ya están desperezándose mientras yo ahora les preparo el desayuno cada uno lo que le apetece, le iré por ejemplo se va a tomar un waffle con su cola cao y el chico pues esa mañana quería galleta por lo cual ha sido en esta ocasión un desayuno rápido con su nesquit aquí vais viendo que voy preparándoles el desayuno a cada uno y luego ya si ellos una vez que el desayuno está hecho ya están en la cocina y yo me voy ya subiendo a ir haciendo otras cosas y mientras me veis aquí preparar el desayuno a los chicos me doy la bienvenida y me presento yo soy Pili estas son las cosas de Pilari y si eres nuevo por aquí y te gusta lo que ves te invito a que te suscribas me regales un me gusta y me dejes un comentario que estaré encantada de leerte y como no de contestarte como podéis ver ahora en la imagen estoy poniendo la olla de cocción, la olla eléctrica, la GM a funcionar porque también según qué tipo de comida vayamos a comer ese día si es de cuchara que se hace con antelación me gusta ponerla a hacerse cuando me levanto así de esta manera cuando luego empiezo ya con la limpieza de la casa cuando comienzo con la limpieza pues ya no pierdo tiempo en tener que parar poner la comida y recogiendo lo que voy manchando que ya sabéis que lo voy recogiendo siempre mientras voy guisando entonces de esta manera a mí me resulta más cómodo y pierdo menos tiempo cuando ya me estoy pues con los platos, el suelo, los muebles, los baños de esta manera para mí es mucho más cómoda y más rápida la limpieza del día a día hay veces que no me es posible porque según qué comida ya sabéis que no la podemos a ver cómo poder se puede pero si estarse en casa hay alimentos que mejor hacerlos en el momento o como mucho un rat poco antes de comerlo que otros como en esta ocasión lo que vamos a comer que eran unas judías pues que entre que llevan su tiempo de cocción y todo pues luego así reposando por lo menos en mi casa nos gusta más y siempre las suelo hacer como os estoy diciendo pues en la mañana cuando me pongo con los desayunos pues al mismo tiempo ya me pongo también con la comida aquí ya está hecho el desayuno de Leire y del chico y ya pues como sabéis voy recogiendo lo que hay por medio lo que he manchado, lo que he utilizado lo recojo y así pues la cocina queda completamente recogida no almaceno cosas por medio y como ya os he dicho hace un momento pues la limpieza resulta mucho más fácil y cómoda y ya con los desayunos puestos la comida puesta y la cocina recogida ya me vuelvo a subir a la planta de las habitaciones me cambio, me aseo y me cambio de ropa ya para estar preparada y ahora ya sí que comienzo con las camas en esta ocasión pues ya sabéis que yo se suele hacer la cama pero ahora veréis que a Leire se la voy a hacer yo y ahora os comentaré por qué ya sabéis ahora por la mañana antes de irnos, ya os he dicho muchas veces que no me gusta salir de casa con las camas sin hacer ¿podría dejarla ventilando más horas las camas? sí, llevan aproximadamente ahora mismo podrían ser ya las 7 y 20, 7 y 25 por lo cual llevan más de media hora ventilándose las sábanas la habitación luego la dejo mucho más tiempo pero la cama lleva ese tiempo ventilándose entonces creo que es suficiente porque si las dejo más tiempo al final se me echaría el tiempo encima y no podría hacer las cosas iría acelerada y al final no me saldrían las cosas entonces ya veis simplemente ahora antes de marcharnos a llevarles al instituto pues las camas se quedan hechas los baños sin nada por medio la cocina ya lo habéis visto ahora mismo ellos están desayunando pero cuando ellos terminan de desayunar la cocina se queda completamente recogida y ya está y aquí como os he dicho ahora estos primeros días la cama de Leire se la estoy haciendo yo porque como os dije poco antes de empezar las clases Leire había decidido había empezado con las lentillas la habíamos decidido a lo largo del verano y lo fuimos retrasando y al final se la pusieron simplemente 3 días antes de que empezaran las clases y claro pues todavía se está adaptando a ellas se la da bien como os he dicho ya anteriormente se la da bastante bien pero claro eso no quiere decir pues que por la mañana todavía la siga costando por lo cual durante unos días hasta que ya se vaya moldando y haciendo pues no me cuesta nada irla haciendo yo la cama que ya veis que también son unos minutos que no para tanto y ya habéis viendo que va amaneciendo ya parece que el día que va a comenzar el día porque nos hemos levantado y era de noche cerrada parecía y nada pues como os he dicho ya se van quedando las cosas así y hago la habitación de Leire y se la dejo también ya preparada y ahora ya sí como veis por la ventana ya ha amanecido ya va siendo hora de marcharnos ellos ya han terminado el desayuno lo habían dejado hoy los vasos en el fregadero en nuestra ocasión y bueno pues ya ha visto nada se recoge en un momento lo meto al lavavajillas y recojo la plancha que ya se había enfriado entonces la limpio para poderla guardar y ya os digo pues nada nos vamos de casa dejando las camas hechas baño recogido cocina recogida e intentamos no dejar nada por medio como os digo siempre de esta manera pues parece que la casa está limpia que no estará limpia claro que no porque no hemos limpiado suelo no hemos limpiado baño no hemos limpiado muebles pero ello no quiere decir que la casa se ve limpia ordenada al estar ordenada se ve limpia para mi forma de verlo entonces ya veis aquí nada me he bajado también el vaso de Leire que en el que ya os comenté que intentamos que beba más agua y lo tenía en la habitación se lo enjuago un poco y se lo aclaro y bebe con pajita es un vaso de estos que tienen pajita y este no lo metemos al lavavajillas y ahora como estáis viendo he cogido el hervidor de agua en el que ya tenía agua anteriormente y cojo la jarra medidora y dejo que el agua vaya hirviendo y ahora os digo para que aquí le doy un repaso a la mesa por si hay huellas de cualquier cosita aunque la habían limpiado los chicos pero bueno le doy un pequeño repaso y ya queda también esta mesa limpia y recogida mientras como os he dicho tengo el hervidor de agua cociendo como se mueve mi mesa que veneo tiene como con que ímpetu la limpio bueno y aquí veis el agua la voy a echar este agua son como unos 300 mililitros o algo más de agua lo que he hecho y uso el jabón Beltrán sabéis mirad como lo tengo lo tengo muy gastado porque sabéis que ya os lo comenté que desde hace muchos años yo lo utilizo le compro en Mercadona y lo utilizo para muchas cosas para la ropa y para todo pero de hace poco no hago nada más que ver en Instagram en TikTok y en todas las redes sociales que se ha hecho viral el jabón Beltrán pero de una manera distinta con pulverizador para la ropa y dije bueno pues voy a probarlo ya que yo le uso le tengo en casa y de verdad que a mi funciona para quitar las manchas pero yo lo hago de otra manera yo pues voy a probar si de verdad pulverizándolo también funciona y es una manera más práctica y más cómoda de tener un quitamanchas casero ahí en casa y ya con ello hecho se nos da la hora de irnos y aquí me veis que me estoy calzando porque ya me toca llevarles al instituto que llevan ya unos días están muy bien los dos están muy a gusto y nada pues aquí ya nos marchamos después de dejarlos a ellos al instituto vuelvo a casa dejo el coche y me voy a andar es también una nueva rutina que he empezado desde el mismo día nueve 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 empezaron las clases desde el mismo día nueve que ellos empezaron las clases cuando vuelvo de dejarlos a ellos me cojo la me cojo el móvil los cascos y me voy a andar una hora cuarenta minutos treinta minutos según porque como acabo de empezar tampoco me quiero forzar mucho y como veis pues nada una vez que vuelvo de pasear lo primero que hago es poner lavadoras y poner a prueba este pulverizador con el jabón Beltrán Leire ya os he dicho muchas veces que le encanta andar descalza nos gusta a tres de cuatro menos a mi marido a los demás también nos gusta a mi me gusta mucho andar descalza pero sobre todo Leire es la que más anda descalza por la casa y a la que los calcetines se la ponen más negro lo podéis ver ahí como están entonces quise poner a prueba mirar como están los calcetines quise poner a prueba lo pulverice bien lo deje ahí y ahora pues nada pongo la lavadora normal y ya veremos luego el resultado y ya pues nada como veis comienza ya mi rutina de limpieza de esta mañana como veis estoy ya en el dormitorio y estoy con el plumero atrapapolvos quitando el polvo de todas las superficies no hago el suelo porque lo que he hecho no me veis perdonan no que no haga el suelo no le quede el polvo del suelo sino que he subido al robot cuando yo me he marchado y le he tenido limpiando la planta de arriba y luego pues el de abajo mientras yo voy aquí arriba pues le bajo a la planta de abajo para que vaya vaya haciéndolo tengo la suerte de tener el robot que no todo el mundo tenemos esa suerte pero bueno tengo la suerte de tener el robot aspirador por lo cual pues eso queramos o no también es una ayuda para las limpiezas rápidas porque yo por mucho que le tengo si el día quiero darle a fondo a la casa a él no lo utilizo porque hay que reconocer que a todos los rincones no llega entonces es una ayuda para el día a día para mantener la casa limpia y recogida y aquí con el plumero pues ya habéis visto le voy dando a todas las zonas y ahora ya pues me paso a la limpieza también en esta ocasión era una limpieza básica del cuarto de baño bueno chicas y aquí me vais viendo como siempre darle el repaso al baño como os he dicho en esta ocasión no es una limpieza a fondo ni profunda del cuarto de baño simplemente es pues darle un repaso diario que le doy siempre ya sabéis que el baño es como hacer las camas o recoger los cacharros de fregadero para mí es diario sí que hay gente que por si no solo viví mordó pues un día sí un día no yo es algo que cuando me casé era mordó si luego fue creciendo la familia es algo que para mí es un diario es higiene y nada puedes hacerla más a fondo limpiando todos los sanitarios como pues simplemente a ver de este baño solamente se usa el lavabo y el inodoro y a veces ni el inodoro porque ya sabéis que en mi casa hay tres baños y a lo mejor en este baño pues no se entra en todo el día pero bueno para mí es imprescindible higienizarlos y ya sabéis pues nada con el pulverizador que lleva lejía un poco de lavavajillas y agua limpio lo que es el lavabo y el exterior del inodoro y el interior del inodoro con el limpia vc que lleva lejía ya sabéis y le voy le dejo ir actuando y luego ya le quito con la escobilla que tengo pendiente ir a a mirarlas y comprarlas vi el otro día las del Mercadona pero es que no me gustó el cacharrito donde se apoyan entonces quiero ir a mirar a Carrefour a ver si esas me gustan más o encuentro algún cepillito pequeño adicional ya veré para poder limpiar como os dije más a fondo la parte de arriba y aquí como ya me veis pues nada he ido fregando el suelo tanto de mi habitación como del baño y el vestidor y ahora que me acuerdo comentaros las toallitas que me visteis utilizar hace unos días algunas ya os he contestado por mensajes fueran unas toallitas limpias superficies multiusos pues para mi sirven como me dijo una chica una de vosotras pues esas toallitas sirven en definitiva pues para que te has hecho un café y se te ha manchado un poquito de pues de apoyar el vaso lo que sea sirven para eso para un una necesidad una cosa puntual sin mucha necesidad de limpieza no me gustan las utilizaré pero bueno es así que ya no las volveré a comprar también yo la comenté que yo sí que uso con más frecuencia y las sigo comprando cuando se me acaban pero también para cosas puntuales unas que tienen de cítricos en el día que son de la marca de un paco me gustan tampoco también para eso pues para un momento determinado pero como se supone que desinfectan a llevar cítricos pues las utilizo más pero tampoco para una limpieza ni a fondo ni ni diaria ni nada sino para cosas puntuales y aquí ya me veis en la habitación de Leire lo mismo le quito el polvo un poco por encima estaba limpia le quito un polvo un poco por encima de lo que son los muebles y luego pues nada ya frego el suelo y otra habitación que ya queda lista hasta que ellos luego lleguen a la hora de comer que ya hayan terminado sus clases y y Gracias por ver el video. 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 De hecho, de vez en cuando le echaré como apoyo a otras cosas, pero yo no he visto que eso que se había hecho tan viral en las redes sociales sobre un TikTok, a mí me funcione. A lo mejor lo he hecho mal. Volveré a repasar, volver a mirar un video a ver si es que hay que hacer algo más. Pero yo lo pulvericé, lo dejé un poquito reposar. Aunque ahí lo habéis visto todo muy acelerado. Pero sí lo dejé reposado. Pero sí lo dejé reposar un poquito y luego ya puse la lavadora. Y lo siento, pero a mí no me ha gustado cómo funciona de esta manera. Si vosotras lo utilizáis así, decidme si os funciona, si no os funciona. O cómo, si de esta misma manera, pero qué hacéis para que os funcione. Porque a lo mejor ya os digo que he sido yo la que lo he hecho mal. Y aquí ya veis, poniendo, tendiendo ya la ropa y como habéis podido ver, la piscina ya cerrada. Porque ya una vez que el tiempo tampoco acompaña mucho para meterse en el agua y ellos han empezado las clases, pues tampoco era plan de seguir malgastando luz y agua encendiendo la piscina para no salir. Y ya la cerramos el otro día su padre y yo ya hasta el año que viene que volvamos a ella otra vez a pasar esos ratos divertidas dentro del agua. Y refrescándonos. Y ahora ya pues, como sabéis, cuando llego a la planta de abajo, lo primero que hago siempre es entrar al salón a limpiarle. No si es a darle un repaso, como ahora, simplemente. Ya veis que aunque los cojines y los sofás están colocados, porque lo hago por la noche, ya os lo he dicho más de una ocasión y además os lo mostré en un vídeo. Bueno, pues mi manía de volver a sacudir los cojines y a colocarlos, eso no me lo quita nadie, tampoco es nada que te lleve más de un minuto. Y nada, los vuelvo a sacudir bien los cojines, a ahuecarlos bien. Y como habéis visto, pues los cojines que tengo de ocasión los he cambiado. Estaban en un lado del sofá, vamos a decir que estaban en el lado derecho y ahora le he mandado al lado izquierdo. Pues como tampoco tengo un sitio en concreto donde ponerlos, son tres y los pongo como en línea, pues así los voy moviendo de un lado para otro normalmente. Y ya veis, pues nada, con el plumero que es una forma rápida de darle un repaso al salón, le voy dando bien a todos los muebles para quitarles cualquier pequeña mota de polvo o cualquier cosita que puedan tener ellos. Y antes de ponerme a fregar ya el suelo de todo el salón, aquí os muestro la bruma, esta textil que os dije ya que era de Lidl, que es que me está encantando, os lo prometo. Es un olor tan fresco, tan suave, que además que cuando pulverizo no me pasa como con el otro que os comenté de Mercadona, que era como que se me metía por la garganta y por la nariz y me ahogaba. Es que parecía que me faltaba el aire cada vez que pulverizaba, que no quiere decir que no me guste el olor, que me gusta. Lo que pasa es que cuando pulverizo con él, es que como lo que suelta, como si me ahogara, me falta la respiración y me entra mucho ataque de tos. Entonces probé este y ya os digo que es que perdura el olor en los sofás. A lo mejor el otro día me había acostumbrado y ya no me olía, ya yo no percibía que aguantara el olor y este me gusta muchísimo, como ya os dije. Y aquí ya veis, pues ya terminó el salón, dándole el último repaso al suelo y así ya queda terminada otra instancia más de la casa. Y como habéis visto, pues está siendo rápido porque la comida ya además, cuando volví de andar, ya se había terminado de hacer la comida. Entonces ya no me tenía ni que preocupar ya de ella. Y dándole ya también el último repaso a la zona del porche, porque no os voy a enseñar también como los baños, porque la limpieza de los tres es la misma, pues ya acabando aquí en el porche. Simplemente pues quería daros las gracias por estar un vídeo aquí más, apoyándome, acompañándome y espero que os haya gustado, acompañado o motivado. Y simplemente desearos un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!